Esta foto fue la primera vez que Julio Rojas, Buendía, vino a Bogotá. Aquí lo estoy acompañando en los coros y en el cencerro, igual que Julio Fontalbo. Acá le estoy tocando a Tumbadora también, es en el show de Jorge Barón, que estoy posando el año 70 con Alejandro Durán en Cartagena. ¿Año 70? Año 70. ¿Todo esto es aquí en Bogotá? Todo esto es en Bogotá, en programas de televisión. Por ejemplo, esta foto fue en el año 73, que me quedó, por ahí hay otra foto donde se ve más claramente, que me acompañaron en el cencerro Feyo Gámez. ¿Se exprimió mío? Sí. ¿Feyo Gámez, de la de San Juan del César? Eso. ¿Sabe a qué? Detrás. Yo tengo una foto donde se capta de frente y se ve claramente, que fue que cuando hizo la primera grabación de Iván Villasón, que es el homenajeado en la próxima versión del festival. Esto fue en el año 70, 1970, en Cincelejo. La caseta La Selma, ¿no? Sí, con Alfredo. Con Alfredo. Sí. Otras fotos con Fontalbo, esto es televisión con Cantándome Jairo Serrano. Ajá. Acá con Efraín Carlos Moreno y Alfredo Gutiérrez. Acá estoy con el viejo Emiliano, en Valledupar. Aquí le estoy vocalizando a los hermanos Zuleta Menores, Héctor, Arturo, que fue mi compadre de sacramento, él me bautizó mi hijo mayor, y Mario, los dos desaparecidos. Sí, ya murieron. Ahí le estaba yo vocalizando, también eso fue en un programa que hicimos. Ellos eran hermanos de... De Carmen Díaz y... Ah, digo, perdón. De Carmen Díaz y Emiliano, hermano de Poncho y Emiliano, y Fabi. Sí, sí, sí. Pero ya vamos terminando, estos sí ya son clásicos. O sea, aquí son innovadores del acordeón, como lo fue, pues, el papá del acordeón, no el padre, porque el padre le dicen a Abel Antonio Villa, por ser quien fue el que grabó, primero que grabó con fines comerciales, pero este es el papá, porque ya hablamos de él suficiente. Es la escuela aún vigente de los festivales, aquel dejó. ¿Quién es? El Luis Enrique Martínez. No, no, digo eso. Este Alberto Pacheco, que fue el que empezó a correr la puya. La puya no era rápida. Este fue quien empezó a correrla, y después vino Alfredo Gutiérrez y le metió el acelerador a fondo, y ahorita el que no toque a cien por hora no gana. Sí, sí. Emiliano, pues, una nota que modernizó el acordeón, respetando la ortodoxia de la interpretación del acordeón. El turco fue el que jugó con los disonantes, que era algo en aquel entonces extraño, por eso era el rey del disonante, a quien le acaban de hacer el homenaje en el festival de Villanueva. Sí. Julito Lagosa, que empezó a encontrar combinaciones del acordeón de trajileras hacia afuera. Esas llaves muy bonitas, muy especiales. Israel, pues, campeón mundial del acordeón, como lo fue también Alfredo Gutiérrez, y pues tiene un estilo destacado. ¿En qué? ¿En dónde eso fue? ¿Ganó en dónde? Él ganó en Estados Unidos. ¿El Rey Romero, no? Sí, el Rey Romero. Juancho Roy, ya hace 29 años que murió, desde entonces no ha habido un acordeonero que haya dejado un estilo que se haya impuesto como lo hizo Juancho Roy, con lungos detalles. Mi compadre Sacramento Héctor Arturo, desafortunadamente lo mataron, si no este sería ahorita el papá de los acordeoneros. Ah, el de los acordeoneros. Porque él venía, venía con un impulso, de hecho cuando lo mataron, lo estaban asediando, Jorge Oñate y Homés, para que grabara con ellos. Bueno, ya vamos terminando. Y esto aquí ya es a colores, supongo que... Sí, ya es más moderno. Aquí, por ejemplo, estoy con Rosalvina, la viuda de Luis Enrique Martínez. Ah, que me hicieron, en estas bodas de plata. Las bodas de plata, exacto. Allá estoy con mi ídolo, Colacho. Esta es la noche en que iba a ser su aparición con el binomio. Es que está tan delgado ahí que ni se conoce. Nadie da para saber quién es. ¿Quién será? Esto es debajo de la tarima en Villanueva. Ok. Esto es en mi finca con Alfredo, aquí con los hermanos López. Esta foto también muy especial, en mi finca, en una parranda con Pedro García. Fue la última parranda con Pedro, porque en el siguiente año, esto fue con un cumpleaños mío en diciembre, en abril del siguiente año, fue al Rey de Reyes de la Inédita, en Valledupar, donde falleció. Sí, sí. Aquí estoy con una hija de Pachorra, en su casa en Santa Marta. Sí. Ah, se fue en Daira. Otra foto muy bonita, los dos desaparecidos. Sí, sí. Gracias mí. Muchas bien.